Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Señor, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en el lugar de tu presencia, a decir que en tu poder, a los que estamos aquí. Crea en ti, Jesús, que lo que hará en ti. Crea en ti, Jesús, que lo que hará en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, que lo que hará en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Crea en ti, Jesús, que lo que hará en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Crea en ti, Jesús, que lo que hará en ti, recibe toda la gloria. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo conceder, cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi pera amigo, Jesús, mi pera amigo, Jesús, mi pera amigo, y tu ser más. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no me puedo conceder, cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi pera amigo, Jesús, mi pera amigo, y tu ser más. Jesús, mi pera amigo, Jesús, mi pera amigo, y tu ser más. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi pera amigo, Jesús, mi pera amigo, y tu ser más. Siento tu paz mirar, revuelves entre el fuego, caeré tu santidad. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y si la luz recibire, y yo sé enamorado lo sé. Siento tu paz mirar, revuelves entre el fuego, caeré tu santidad. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y si la luz recibire, y yo sé enamorado lo sé. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y si la luz recibire, y yo sé enamorado lo sé. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y si la luz recibire, y yo sé enamorado lo sé. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y si la luz recibire, y yo sé enamorado lo sé. Con mi fe te armaré, con mi fe te armaré, y yo sé enamorado lo sé. Dios es para siempre. ¡Aleluya! 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 Vamos a comenzar de ahora así. Y de noche cantaremos celebrando su poder. ¡Aleluya! 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 Como aquel viejo en este culto en nombre del Señor celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y no verán. Los oídos de los ojos no verán. ¡Aleluya! 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 Los los Gentes. Lucho a la ma. Lucho a la ma. Lucho a la lawn. Lucho a la ma. Lucho a la ma. Los carros del Faraón. Lucho a laから. La, 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 la , Si paz es eso si tú no eres más ¿Cuál es tu? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu? ¿Dónde estás? Es como amar, los cargos del amor ¿Cuál es tu? 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 ¿ ¡Gracias! 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 Dejamos a dejar al Tipo de los especiales Voy a hacer parte Vamos a dejar a los niños de la Iglesia Central Gracias. 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 hermanos Oscar y Elqui, de la Iglesia Matiare. A nuestro hermano Oscar y Elqui, de la Iglesia Matiare. Y a su nombre, ¿quién vive? Así vamos a estar pasando, mi hermano Oscar. Vamos a estar cantando aquí a la alabanza que se intitula, Espíritu Santo, Divino Amigo. Espíritu Santo, Divino Amigo, quiero que estés. Espíritu Santo, Divino Amigo, quiero que estés. Espíritu Santo, Divino Amigo. Espíritu Santo, Divino Amigo, quiero que estés. ¡Gracias por ver el video! 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 Más desde el progreso pude comprender que el amor de Dios se ha dejado de ser Dijo que en poquita estaría y su presencia me acompañaría Y el mejor que tú me vas a enseñar que te vaya todo Menos que te quiten tanto que te quiten amor Pero cuando jamás podrás volar que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Más desde el progreso pude comprender que el amor de Dios se ha dejado de ser Dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Que te quiten tanto que te quiten todo Pero cuando jamás podrás volar que yo deje de adorar y glorificar Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Más desde el progreso pude comprender que el amor no dudaré Para más alto que yo pueda Solo para la mente mirada a ti Y amando a ti, yo más que a ti Neste escrito en 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 ti ¡Suscríbete al canal! 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 No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tu pie, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tu pie. ¡A su nombre! ¡Cuidado de Júbilo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Quién es el que vive! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Cierra su boca! ¡Vamos a orar! ¡Mi Dios amado! ¡Que andan en medio de ellos! ¡Mi Dios amado! ¡Oh Espíritu Santo de Dios! ¡Ahora Espíritu Santo! ¡Llena nuestra vida! ¡Mi Dios amado! ¡Del cielo y de la tierra! ¡Mi Dios amado! ¡Te pedimos, mi Dios amado, por los niños que no pudieron venir el día de hoy, mi Dios amado, pero sé que ellos adoran tu nombre, mi Dios amado, Espíritu Santo. ¡Oh Espíritu Santo! ¡Haz la obra de aquellos niños que están enfermos, mi Dios amado! ¡Sándales, mi Dios amado, porque creemos, mi Dios amado, que tú haces la sanidad de los niños, mi Dios amado! ¡Como dice que si no, no volvemos y hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, mi Dios amado! ¡Padre Espíritu Santo! ¡Todos los niños que vienen en un camino, mi Dios amado, de los que están recién nacidos, mi Dios amado, para que sus padres los instruyan, mi Dios amado, en este camino, mi Dios amado, para que no anden hablando malas palabras, mi Dios amado, o anden ahí en las calles, mi Dios amado, Espíritu Santo. Te pedimos por los niños de toda la iglesia, camino de santidad, mi Dios amado, oh Espíritu Santo, mi Dios amado, por todos los niños, mi Dios amado, de la iglesia central, mi Dios amado, donde pastorea nuestro hermano Mario Gutiérrez, mi Dios amado, la iglesia del crucero, mi Dios amado, yo sé que tú vas a aumentar más niños, mi Dios amado, en la iglesia donde nuestro pastor Julio Córdoba, mi Dios amado, oh Espíritu Santo del cielo, en la iglesia de Guaspán, Jesús, mi Dios amado, ahora Espíritu Santo, añade, mi Dios amado, más niños para que conozcan de tu venida, mi Dios amado, oh Espíritu Santo, ellos creen, mi Dios amado, que tú harás la sanidad, mi Dios amado, creemos que tú vas a traer más niños, mi Dios amado, al ministerio, mi Dios amado, oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra, mi Dios amado, le venimos pidiendo, mi Dios amado, por todos los que andan ahí en la calle, mi Dios amado, oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra, que sus padres pelean en frente de ellos y ellos traen ese rencor, mi Dios amado, Espíritu Santo, te pedimos que las traigas aquí a rendir a los pies de Cristo, mi Dios amado, que sus padres puedan aceptarte, mi Dios amado, como ese único Señor, mi Dios amado, así como todos nosotros que estamos aquí, creemos que eres del cielo y de la tierra, eres nuestro padre, nuestro creador, mi Dios amado, oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra, bendice nuestra vida, mi Dios amado, Espíritu Santo, bendice el que va a traer tu palabra, mi Dios amado, Espíritu Santo, bendice a la que está presidiendo, mi Dios amado, del cielo y de la tierra, mi Dios amado, bendice al pastor Mauricio Salguera, mi Dios amado, Su hijo y su esposa, mi Dios amado Oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra Probebe más niños, mi Dios amado Esta iglesia un día se va a llenar de varios niños Que van a venir a postrarse al Rey del Rey y Señor de los Señores, mi Dios amado Oh Espíritu Santo, Espíritu de mentiras Fuera en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios amado Espíritu de rugería, se va fuera, mi Dios amado Oh Espíritu de borrachera, se va fuera en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra Por todos los pastores, mi Dios amado El ministerio, mi Dios amado Sus hijos, mi Dios amado Bendícelos, mi Dios amado Ellos hacen un esfuerzo, mi Dios amado De darnos palabras de aliento cada vida, mi Dios amado Oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra Bendice a todos los evangelistas, mi Dios amado Sus nietos, mi Dios amado Sus hijos, mi Dios amado Que los puedan instruir, mi Dios amado En sus caminos Oh Espíritu Santo del cielo y de la tierra Te pedimos por los niños que tienen hermanos presos, mi Dios amado Oh Espíritu Santo, un día va a venir esa noticia Si ellos creen, mi Dios amado Que ellos van a estar libres, mi Dios amado Del cielo y de la tierra, mi Dios amado Mandamos liberación a esas cárceles, mi Dios amado Espíritu Santo, donde los niños tienen a sus padres o a sus madres presas, mi Dios amado Creemos que un día, mi Dios amado Ellos van a salir libres, mi Dios amado Y van a salir convertidos, mi Dios amado Y van a venir a buscar tu nombre Espíritu Santo del cielo y de la tierra Lo creemos en el nombre de tu hijo amado Jesús Ahora Espíritu Santo Por nuestros abuelos, por nuestros tíos, mi Dios amado Te pedimos, mi Dios amado Que los bendigan, mi Dios amado Ahora Espíritu Santo del cielo y de la tierra, mi Dios amado Que sigamos adorando y bendiciendo tu nombre, mi Dios amado Oh Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, siga llenando nuestra vida, mi Dios amado Lo creemos, mi Dios amado En el nombre de tu hijo amado Jesús, amén y amado A su nombre A su nombre Y que él es el que vive Dele fuertes palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Así es la tremana Así vamos a dejar la bienvenida con esta hermana Mónica Gutiérrez Y a su nombre Y a su nombre Quien vive Primeramente le damos la honra y gloria al Espíritu Santo de Dios Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Vamos a darle la bienvenida a los niños de la Iglesia Central Y se pueden poner sobre su piel ¿Cómo le decimos? Bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios ¡Hasta la bienvenida al Padre, al Espíritu Santo de Dios! ¡Hasta la bienvenida al Padre, al Espíritu Santo de Dios! Juan Pan Sur, se pueden poner sobre sus pies. Como le decimos, si la mamá, la bienvenida a los niños de El Crucero, se pueden poner sobre sus pies. Como le decimos, que se puede ver con mi casita buscada. La mamá, la bienvenida a los niños locales de la Iglesia Lomadita. Pueden poner sobre sus pies. Como le decimos, que se puede ver con mi casita buscada. Si vamos a dar la bienvenida a los niños de Mateare, se pueden poner sobre sus pies. Como le decimos, que se puede ver con mi casita buscada. Si vamos a dar la bienvenida a los niños de la Iglesia Lomadita. Si vamos a dar la bienvenida a los niños de la Iglesia Lomadita. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Póngase de pie! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Cristo vive! ¡Vive! ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 conocíste más Lo único que quiere ver es adorar Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Otra vez, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, mi amor es un pie para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, siempre casaré de tu amor, amor que me rescató, que me sustituyó, que me da vida. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, tengo libertad. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, tengo libertad. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, tengo libertad. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no se encerrará, no se encerrará, no se encerrará. La eterna, mi maestra, escuela dominical, mi niño de la escuela dominical, ahora habla de su Biblia, el monar 3.1. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no se encerrará, no se encerrará, no se encerrará, no se encerrará. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no 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 se encerrará. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no 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 se encerrará. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no 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 se encerrará. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no se encerrará, no se encerrará, no se encerrará. La eterna, tu parte, abre el camino, nunca se encerrará, no se encerrará, no se encerrará. Ni beban agua, si no, cúranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de las dos de su vida y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho, que les harían y no lo hizo. Vamos a estar orando por la palabra que hemos leído, Cielo, Señor. Señor Jesús, ven adelante en tu presencia dándote gracias por este primer llorante, que me has permitido de predicar tu palabra. Se re se usa como tú quieras, corjame la misión, dame el sonido que queráis ir a mí, dame sabiduría y entendimiento, Dios puede entender tu palabra. Señor Jesús te pido que abran las puertas de los cielos en el prueba que lo necesiten en el nombre de Jesús que eres el único que nos puede ayudar, nos puede salvar que nosotros tengamos la salvación que nos vayamos al cielo que nosotros nos quedemos aquí Señor Jesús, te pido que sale al que está en suerte, te pido que nos dé fuerza la fortaleza en el nombre de Jesús no te lo he pedido en el nombre de Jesús te pido que seas tú sándome como tú quieras dame esa teoría yo no puedo solo hacer en el nombre de Jesús amén puedes tomar su paciente y nos dice la palabra de Dios que me vive y nos dice el tema que le he puesto es eso hay que obedecer el llamado de Dios aleluya sabemos que Morán descomendecía lo que Dios lo había mandado aleluya a hacer a la ciudad del libro dice la palabra de Dios que quiso huir de la presencia de Jehová pero sabemos que Dios de nadie se escapa de Dios porque eso lo sabe todo nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que Morán tuvo tres días dentro del pez y dice la palabra de Dios que hasta entonces Morán clamó que Dios lo sacara dentro del pez y Dios oyó su clamor y lo sacó dentro del pez y él dice la palabra de Dios voy a predicar como Dios lo voy a mandar y dice la palabra de Dios que vino la palabra de Dios por segunda ve a Morán diciendo levántate y vea la ciudad del Nihíbe y proclama el mensaje que yo te diré dice la palabra de Dios que Dios mandó otra vez a Morán a predicar a la ciudad del Nihíbe dice la palabra de Dios que Dios le dio el mensaje a Morán que predicar y dice la palabra de Dios que Morán se levantó conforme a la palabra y fue a la ciudad del Nihíbe y y era la ciudad del Nihíbe dice la palabra de Dios que la ciudad del Nihíbe era grande de tres días de camino esa es la palabra de Dios que Jonán le ponió la ciudad predicando y diciendo dentro de 40 días Nihíbe será destruida entonces los habitantes y todos ahí creyeron cañones y le preguntaron cañudos y dice la palabra de Dios que hasta los animales cañunaron y dice la palabra de Dios que la noticia llegó hasta el rey del Nihíbe y mandó que no probase ni un bocado y venía a la paz y no reclamaran a Dios con toda su fuerza y se arrepintieran de su mal camino para que Dios le haga su apuntamiento y se arrepintieran y se arrepintieran de ellos porque ellos querían que la vida de Dios no cayera sobre esa ciudad entonces ellos escucharon a Jonán y creyeron a Dios y dice la palabra de Dios que hicieron ayuno y se hicieron de silicio hasta el rey y su ayuno y los animales que le dice la palabra de Dios que no probase ni un bocado ni probaran agua sino que aclamaran a Dios con toda su fuerza y se apartaran de su mal camino porque ellos iban en un mal camino ellos todavía no se habían arrepentido pero llegó Jonán predicando la palabra y ellos creyeron porque habían escuchado la palabra de Dios pero hay muchos pero hay muchas personas hoy en día que no quieren escuchar la palabra de Dios ni creer en la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que esta ciudad va a ser destruida pero el ser humano no le crea predicador piensa que todas las cosas que los predicadores andan predicando en las calles piensan que es mentira solo para asustar a la gente pero todo lo que los glorios dicen es verdad porque la vida lo es a su nombre a su nombre a Dios le gusta que nosotros vayamos a la iglesia y escuchemos la palabra porque si nosotros no escuchamos la palabra y no nos arrepentimos Dios yo le voy a gustar que nosotros no reconozcamos que nosotros hemos pecado que el ser humano quiere seguir haciendo el pecado porque a él le gusta hacer el pecado y solo se arrepiente y no se convierte quiere decir que solo le pedimos perdón a Dios y no nos conventimos porque si solo le pedimos perdón a Dios y seguimos pecando que va a tener eso además no va a servir que nosotros no le pedamos perdón a Dios y que estamos pecando sabemos que Dios no es pecado pero si nosotros estamos haciendo muchos pecados y quiere que Dios nos perdone sino que nosotros dice la palabra de Dios tenemos que estar preparados si nosotros no estamos preparados que cuentas le vamos a dar al Señor y nosotros no nos conventimos de cuenta le vamos a dar al Señor es fuerte para que sobran a Cristo a Dios me gusta que nosotros seamos pecadores a Dios no le gusta que nosotros le pidamos perdón y sigamos pecando porque a Dios no le gusta que nosotros sigamos pecando a Dios no le gusta que nosotros hagamos las cosas malas pero a Dios le gusta que nosotros pensamos al Señor a Dios le gusta que nosotros no solo seamos dobles y no se dobles a Dios le gusta que el Señor jugando de este punto y oiga de palabras porque si todo es el tuyo no aportan no aplaudan ni escuchan la palabra y el futuro no le gusta que el Señor no va a denunciar de la palabra y no ponen atención cuando el pastor le dice hay que arrepentirse para ser hermano adelante que va a denunciar que va a denunciar a Dios va a estar distraído al ser humano porque va a estar hablando y no está escuchando la palabra de Dios pero a Dios le gusta que nosotros escuchamos la palabra de Dios porque si nosotros no escuchamos la palabra de Dios ¿qué le vamos a entender cuando nosotros vengamos a predicar? que se convirtieron que se convirtieron y se arrepentieron de su mal camino porque ellos se apartaron de su mal camino pero el ser humano es obediente no se quiere apartar de su mal camino pero el ser obediente sí se aparta de su mal camino porque ha reconocido que ha pecado pero el que no reconoce que ha pecado no se quiere apartar de su mal camino porque quiere seguir haciendo las cosas malas no quiere cambiar su vida y si usted no cambia su vida ¿qué cuenta le va a dar al Señor? si usted muere sin Cristo ¿qué cuenta le va a dar al Señor? por eso hay que poner atención los niños no hay que quedarse practicando ahora el mensaje hay que cantar cuando está presidiendo porque si nosotros solo escuchamos la palabra de Dios y nos quedamos sentados sin hacer nada por la hora del culto nosotros dice la palabra de Dios tenemos que estar preparados para la venida del Cristo porque si nosotros nos estamos preparados ¿qué le vamos a decir a Dios? que nosotros hicimos en la tierra ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? si nosotros no tenemos la salvación ¿qué cuentas le va a dar al Señor? usted se pregunta ¿qué cuentas le va a dar al Señor? si usted sigue perdiendo usted tiene que reconocer que la venida del Cristo es la selva porque la palabra de Dios dice que ¿qué cuentas le va a dar al Señor? ¿qué cuentas le va a dar al Señor? por eso tenemos que creer en el Evangelio porque Dios le gusta que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios porque Dios le gusta que nosotros que nos guste y escuchemos la palabra de Dios porque si nosotros no escuchamos la palabra de Dios hay algunos niños que quieren que van y no escuchan la palabra de Dios pero sí nosotros tenemos que estar listos y preparados para la venida de Cristo porque a Dios no le gusta que nosotros vayamos al culto porque a Dios no le gusta que nosotros seamos a la palabra de Dios porque a Dios no le gusta que a nosotros acá va a evangelizar y se cae pero a Dios le gusta que a nosotros aquí va a evangelizar y se cae pero a Dios le gusta que a nosotros vayamos al diablo porque si nosotros no nos levantamos y el diablo lo que se nos ayudó si nos acabamos de Cristo ¿cuál es el culto de los hermanos que dice yo he vencido al diablo y no sé qué apartar de su mano a mí porque el ayudo de los hermanos te dice yo estoy preparado para la venida de Cristo y no va a la campaña no va a los cultos hoy hay muchos hermanos hoy hay muchos hermanos que no se quieren apartar de su mal camino hoy hay muchos murlanos que no quieren dejar de hacer la maldad porque ellos me encanta hacer la maldad pero si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos estamos preparados para la venida de Cristo pero si nosotros nos arrepentimos no nos queremos dejar de hacer el pecado porque si nosotros venimos el culto y le dice traigador no andes de la nube y no si no si creen el culto de la nube a sol de luces no se ponga eso no quiere apartarse de su mal camino porque si usted no quiere dejar de hacer las cosas malas no se queda apartarse de su mal camino y no quiere dejar de hacer el pecado porque los pecadores no creen en Dios pero nosotros que hoy estamos aquí es por la gracia de Dios que nosotros es porque Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros nos arrepentamos porque Dios sabe por qué Él no ha venido porque quiere que nosotros nos arrepentamos y nos convirtamos para que nosotros nos vayamos al cielo por eso es que Dios no ha venido pero si nosotros nos arrepentimos nos convirtimos y nos apartamos de nuestro nuestro mal camino estamos teniendo la salvación porque hay muchos hermanos que van heridas que van al culto y dicen yo estoy preparado y no quiere hacer las cosas buenas no quiere hacer lo que le dice Dios quiere que le toque prestar quiere que le toque recibir y no quiere hacer las cosas de Dios por eso vio Dios lo que hicieron que se arrepintieron de su mal camino porque a Dios le gusta que el ser humano reconozca que ha pecado y reconozca que no tiene la salvación y que no está preparado para la venida de Cristo porque si nosotros no estamos preparados para la venida de Cristo porque si nosotros no dejamos las cosas que antes hacíamos ¿qué vamos a decir cuando Dios venga? porque si nosotros no estamos listos no nos repetimos ni convertimos ¿qué vamos a decir cuando Dios venga? ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? porque dice la palabra de Dios que Dios lo sabe todo y lo conoce todo y conoce lo que nosotros estamos haciendo nosotros los niños no tenemos que andar mintiendo a nuestros padres porque compramos las cosas que no que no deberíamos que hacer porque si el niño desobedece su padre y si el niño no quiere y si el niño cuando esté más grande no quiere si está en el pecado y no quiere dejar el pecado no se quiere arrepentir de su mal camino porque los pecadores no saben que han pecado a Dios porque el diablo los ha vencido pero a nosotros no nos ha vencido porque estamos fundamentados en la ropa que es Cristo porque nosotros vencemos al diablo porque estamos fundamentados en la ropa que es Cristo porque nosotros vencemos al diablo porque a nosotros nos gusta ir a evangelizar pero si pero si el niño le toca algo y le da pena y le dice a la hermana no puedo usted tiene que poder porque si va a la iglesia si usted se arrepiente y se convierte va a poder porque está fundamentado en la ropa que es Cristo porque que el humano que tiene Cristo en su corazón va a tener su palabra pero pero a los que siguen pecando y no quieren arrepentirse de su mal camino Dios aquí en esta tierra va a ir a más su vida pero los que están preparados serán con Cristo a la nueva Jerusalén como dice la palabra por eso yo te digo que hay que estar preparado para la venida de Cristo porque si tú no estás preparado porque si tú no le pides perdón a Dios ni te arrepientes ni te convientes porque si tú no quieres apartarte de tu mal camino que cuantas le vas a dar al Señor por eso por eso yo te digo que hay que arrepentirse y buscar a Cristo así como lo hicieron estas personas que reconocieron sus pecados que se arrepintieron y se apartaron de su mal camino porque hay muchos hermanos que solo le piden perdón a Dios y no se arrepienten ni se convierten solo se arrepienten porque hay muchos cristianos hoy en día que andan evangelizando que cuando van a la iglesia termina el culto los cristianos que hoy que están hoy en día van al culto de falda y camiseta y cuando termina el culto hacen el pecado ¿cómo es eso? nosotros tenemos que estar preparados por eso hay que pedirle perdón a Dios y convertirse porque si solo le piden perdón a Dios y no se convierte usted no está preparado para la venida de Cristo porque si usted no quiere apartarse de su mal camino porque si usted no quiere dejar de hacer el pecado ¿qué cuantas le va a dar al Señor? ¿qué va a decir cuando Cristo venga? Él va a saber que nosotros hicimos en la tierra pero cuando venga Cristo no habrá nada que se encuentra porque dice la palabra de Dios que Dios lo sabe todo y lo conoce todo todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra dice la palabra de Dios hay que buscar a Cristo porque Él es el único que te puede salvar porque Él es el único que te puede ayudar en toda ocasión y en todo momento porque si el cristiano todo se arrepiente y no se convierte si el cristiano hoy en día no quiere dejar de hacer las cosas malas ¿qué va a decir al Señor cuando Él venga? Él no quiere venir ahorita porque quiere que usted sea salvo y Él pero si el pastor le dice pase adelante en que se arrepienta y usted no quiere hasta la hora que Cristo venga se arrepiente y las cosas malas que aquí hizo en la tierra no las quería dejar quería siendo la no quería dejar la Él quería seguir practicándola pero el cristiano de verdad dice yo he vencido al enemigo porque yo me he arrepentido y convertido porque si el hermano dice yo me he convertido y me he arrepentido y anda robando como eso que el hermano dice yo estoy convertido y todavía sigue siendo el pecado nosotros tenemos que decir de verdad el verdadero cristiano dice yo me arrepentí yo no puedo hacer esto porque cuando Cristo venga yo me voy a quedar aquí en la tierra si sigo practicando el pecado pero el pecador no cree no cree en la palabra de Dios no cree en lo que el predicador predica no quiere dejar de hacer las cosas malas porque hay muchos cristianos hoy en día que dicen yo estoy convertido y no quiere dejar de hacer pecado porque si usted es verdadero cristiano no debería de hacer las cosas malas porque si nosotros tenemos que ser un cristiano de verdad tenemos que dejar las cosas que antes hacíamos porque si nosotros solo pasamos adelante y después seguimos mintiendo nuestros padres porque si nosotros seguimos robando y quitando todas las cosas que no son de nosotras y venimos aquí y nos solo nos arrepentimos y no nos convertimos que vamos a decir cuando Dios venga que vamos a decir cuando Dios venga el ser humano va a querer decir mentiras cuando Dios venga porque no reconoció a Dios y va a decir lo que el predicador predicaba era verdad y no se quieren arrepentir porque piensan lo que el predicador predica es mentira porque hay muchos cristianos hoy en día que no quieren dejar la maldad ni quieren dejar de hacer el pecado porque si nosotros venimos al culto y nos arrepentimos y nos metimos hemos vencido al diablo porque si nosotros no nos convertimos solo nos arrepentimos el diablo nos ha vencido a nosotros y Dios lo que hicieron estas personas nosotros tenemos que ser como estas personas que se convirtieron y hicieron ayuno porque si al ser humano le toca predicar porque si al niño le toca predicar en una campaña y no hace ayuno no prepara mensajes quiere y después los que van a estar ahí el niño no puede predicar porque no preparó mensajes nosotros tenemos que ser como estas personas que se arrepintieron y convirtieron cuando escucharon a Jonás que dijo que dentro de 40 días mi vida iba a ser destruida pero Dios vio lo que ellos hicieron que se arrepintieron y convirtieron tuvo misericordia y no mandó el castigo sobre aquella gran ciudad por eso hoy te digo que hay que arrepentirse y buscar a Cristo así como lo hicieron todas estas personas que obedecieron la voz de Dios porque si nosotros no obedecemos la voz de Dios porque si nosotros no obedecemos lo que predicador nos dice que hay que arrepentirse ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor si nosotros no escuchamos la voz de Dios por medio de Jonás dice la palabra de Dios que estas personas escucharon la voz de Dios por medio de Jonás hoy yo te estoy predicando esa misma palabra de Dios vivo el que perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y buscamos de Dios porque si nosotros no buscamos de Dios porque si nosotros no leemos la Biblia porque si nosotros no ayunamos ni nos sometemos con Dios y si nosotros no estamos preparados para la venida de Cristo ¿qué vamos a decir cuando Él venga? nosotros por eso yo te digo que hay que estar preparados buscamos a Dios sabían sabemos que la tierra de Ninibe iba a ser destruida iba a ser destruida por eso sabemos que esta tierra va a ser destruida por eso yo te digo que hay que estar preparados esperando a Cristo porque estamos en los tiempos finales dice la palabra de Dios ahora vámonos a Marcos 1 15 diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha cercado arrepentidos y creed en el evangelio aquí nos dice la palabra de Dios que estamos en los últimos tiempos que nosotros estamos en los últimos tiempos la venida de Cristo está cerca por eso hay que estar preparados porque los tiempos se están cumpliendo dice la palabra de Dios y si tú no estás preparado cuando venga Cristo porque estamos en los últimos tiempos que vamos a decir al Señor porque si nosotros no nos arrepentimos porque estamos en los últimos tiempos porque si el pecador no quiere aportarse de su mal camino que cuantas le va a dar al Señor que va a decir cuando él venga por eso yo te digo que hay que estar preparados no solo hay que arrepentirse sino también hay que convertirse dice la palabra de Dios y es tiempo de estar listo esperando a Cristo si tú no has recibido a Cristo hoy le puedes pedir perdón al Señor porque si tú no le pides perdón al Señor de las cosas malas que ha hecho que cuentas le vas a dar al Señor a su nombre a su nombre a su nombre el hermano que no ha recibido al Señor el hermano que no se ha arrepentido ni convencido puede pasar adelante pedirle perdón al Señor niños adultos y jóvenes pueden pasar adelante si no te ha convencido pase el que no ha recibido a Cristo como su único y su suficiente salvación salvador puede pasar adelante pedirle perdón a Dios ven hermano Cristo te llama si tú no estás preparado que cuentas le vas a dar al Señor que vas a decir cuando Él venga el pecador va a decir cuando Cristo venga yo voy a ser mentira porque Dios no sabe lo que yo hice en la tierra pero la palabra de Dios es cierta que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer en la tierra cuando venga Cristo Jesús y si tú no estás preparado vas a quedarte aquí en la tierra con los desobedientes aguantando la ira de Dios porque si tú no estás listo para la venida de Cristo te vas a quedar aquí aguantando los 21 juicios que van a pasar aquí la tierra porque dice la palabra de Dios que estamos en los tiempos finales en los tiempos de estar listo esperando a Cristo si tú no has recibido a Cristo hoy es el día que puedes pasar a pedirle perdón a Dios ven hermano Cristo te llama si tú no estás preparado que cuentas le vas a dar a Dios te vas a decir cuando de venga y tú no necesitas recibir porque si tú no quieres aceptar a Cristo no estás preparado para la venida de Dios hoy puede ser hoy que puede venir Cristo puede ser mañana no lo sabemos la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora que va a venir Cristo pero si Dios sabe ahora vamos a Mateo 24 36 para finalizar y también puede pasar el hermano que no ha aceptado a Cristo hacia adelante que no le dé pena porque dice la palabra de Dios que los valientes es el reino de los cielos dice la palabra de Dios pero del día pero del día y la hora nadie sabe y aún los ángeles de los cielos sino solo mi padre hace el hermano que no le dé pena porque si usted reconoce que ha pecado y si usted se convierte y no solo se arrepiente yo le digo que está preparado para la venida de Cristo pero si usted no quiere recibir a Jesús porque si pero si usted no quiere convertirse quiere repetirse que cuentas le va a dar al Señor cuando él venga que va a decir porque sabemos que cuando él venga nos va diciendo que hiciste en la tierra y si tú no estás preparado porque si tú no das fruto dice la palabra de Dios que va a ser cortado y echado al agua de fuego por eso hoy te digo que hay que arrepentirse y no solo arrepentirse sino convertirse porque la venida de Cristo está cerca y si tú no estás preparado que vas a decir cuando él venga porque si tú no estás listo que vas a decir cuando él venga porque si tú no quieres arrepentirte ni quieres convertirte que cuentas le va a dar el Señor pase el niño hermano o joven Cristo la llama lo llama para que usted se arrepienda porque si usted no se arrepiente ni se convierte que va a decir por eso hoy le digo que hay que convertirse y arrepentirse pase el hermano que nace que no ha recibido a Cristo hoy es el día que puede pasar no sabemos si es bien la mañana si viene Cristo y no nos hay de su voluntad ni estamos preparados de cuentas le vamos a dar hacia adelante dejen el santo hoy mi amigo quiero que estés siempre conmigo quiero que vente quiero adorarte quiero que siempre conmigo que no le depende al niño joven o adulto que adelante que adelante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!